Yo creo que la mayor fortaleza que tiene es el reconocimiento de nuestros clientes es el esfuerzo que ponemos por honrar nuestros compromisos. Nosotros ponemos todo lo que está a nuestro alcance para cumplir nuestra palabra en todos los ámbitos. Entonces cuando nosotros firmamos un contrato o empeñamos nuestra palabra en un compromiso hacemos todo lo que sea necesario para cumplirlo. Eso repetido constantemente a lo largo de muchos años nos ha logrado el reconocimiento de la ciudad. Entonces hoy el boca a boca es la mejor propaganda que nosotros tenemos y que nos permite seguir trabajando. Confianza, transparencia, honestidad que yo creo que es lo que hoy está faltando en el mercado en general. Es un rubro que por ahí es complicado pero sinceramente creo que somos una empresa que cumplimos. El cumplimiento hace que, bueno, nada, que seamos distintos. En este momento estamos construyendo siete edificios simultáneamente solapados y con distintos grados de avance al punto que sobre fin de año y primeros meses del año que viene vamos a estar entregando tres de esos siete edificios y simultáneamente largando dos, o sea, reemplazando de los tres dos, con lo cual el año que viene nos va a encontrar con seis en vez de siete y un poco también atendiendo a la coyuntura en la que estamos viviendo y midiendo los pasos y por ahí con proyectos listos para acelerar si el país y la coyuntura económica acompaña y también listos para frenar nuevos proyectos esperando largarlos y sin ningún compromiso asumido en caso de que la cuestión así lo requiera. Yo creo que un empresario está no para hacer plata, estamos para prestar servicio a los demás. En mi persona el servicio empiezo por prestárselo a mi familia, buscar la mejor situación para mi familia y después para todos los que están a mi alrededor. En este caso son todos los colaboradores que tenemos en nuestra empresa y después todas las relaciones que vamos teniendo con nuestros clientes tenemos que buscar que cada uno de ellos se sienta conforme, ¿cierto? Buscar lo mejor para ellos, entonces para eso ponemos nuestro esfuerzo. Entonces he tenido la inmensa suerte de que mis hijos se hayan sumado a este proyecto y este concepto de estar al servicio de todos los que nos rodean lo han asumido perfectamente y hoy lo están llevando adelante de una manera muy satisfactoria. Durante el secundario alguna mano le daba a mi viejo procesando alguna factura o haciendo alguna tareita administrativa sin mayor compromiso. Después empecé la carrera de Ciencias Económicas en la Nacional de Córdoba y mientras estudiaba algo también lo ayudé. Pero cuando terminé la carrera, más o menos a los cinco años de haberlo empezado por una cuestión de esta juventud que quiere probar a ver si puede valerse por sí mismo y entonces le dije a mi viejo que si no se ofendía quería hacer mi propio camino y probar un poco con mi profesión y con mis habilidades a ver si conseguía salir adelante. Y él con mucho pesar me dijo que hiciera lo que yo considerara correcto así que me apoyaba en mis decisiones. Así que eso lo agradezco mucho porque hay otras historias de por ahí padres que medio como que fuerzan a sus hijos a seguir un camino que a lo mejor no es el que más quisieran. Bueno, yo me sumé a la empresa primero como cadete. Estaba en mi primer año de la facultad. Mi papá quería que empecemos ya como a rozarnos con, no sé si con el rubro pero sí con esto de poder trabajar y estudiar en paralelo. Y bueno, la verdad que sirvió un montón porque iba a la municipalidad a pagar cosas, al banco, traía, llevaba. Entonces empecé como a ver de qué se trataba el mundo en realidad porque tenía unos 18 años, 19. En el 2012 yo comencé trabajando como en secretaría. Estuve pasando por diferentes áreas dentro de la empresa. Hasta el año 2019, comienzo de 2019, estuve aquí dentro de la empresa. Después me fui a ponerme un inmobiliario propio por una cuestión de crecimiento personal y volví hace tres meses a trabajar también dentro de la empresa. Todo esto empieza desde el interior de la familia. Somos una familia católica, somos todos practicantes. Entonces yo creo que ese es un centro de unión sumamente importante. Sumamente importante. Pero, bueno, desde el origen de la empresa, cuando yo empecé solo, era todólogo. Yo iba al banco, iba a la ferretería, iba a la obra. Y, bueno, a medida que la empresa fue creciendo, mis hijos empezaron a entrar desde su época de estudio. Después probaron algunos de algún trabajito fuera de la empresa. Pero llegó un momento en que esto había crecido. Yo ya necesitaba quien me auxiliara. Entonces les propuse que hiciéramos una sociedad entre todos, donde cada uno ya tenía su rol. Lo aceptaron, les gustó. Bueno, hemos logrado complementarnos de una manera muy linda, muy agradable. Entonces seguimos estando todos juntos. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? Y tengo la satisfacción de sentir que ellos también querían trabajar conmigo. Entonces, bueno, todos pusimos nuestro esfuerzo. Las empresas familiares son un fenómeno digno de estudios. De hecho, hay profesionales, una rama de profesionales, que se dedican a estudiarlas y a ayudarlas. En las empresas familiares se mezcla lo que es una empresa con los conceptos típicos de una empresa que debe estar orientada a la productividad, debe buscar ser rentable. Y a veces hay ciertas incompatibilidades entre los criterios estrictamente empresariales y los criterios familiares que se rigen por otro orden de valores. Para un padre, todos los hijos son iguales. Los quiere probablemente a todos de la misma manera. Pero no todos tienen ni las mismas habilidades, ni los mismos intereses. Y muchas veces hasta pueden ser hasta nocivos para una empresa, algún hijo que no tenga ganas de trabajar en la empresa y que por ahí haga más daño. Entonces, la verdad que son equilibrios muy finos que hay que encontrar. A mí me encanta. Yo disfruto un montón porque, bueno, la verdad, mis hermanos los amo, mi papá también. Y la verdad que estar en un lugar donde te dan tu espacio, te dan tu lugar, te respetan, te escuchan, está bueno. Y si es tu familia, te sentís apoyado doblemente. En la parte empresarial y en la parte, bueno, como hija, como hermana. Dentro de la empresa hoy es estando en contacto con las inmobiliarias. Tenemos más de 90 inmobiliarias asociadas y yo soy el nexo entre la empresa constructora y todas las inmobiliarias. Hoy por hoy cumple ese rol. La caridad hay que hacerla fuera de la empresa. Es decir, si uno quiere ayudar a alguien, busca la manera de ayudarlo, pero no generando puestos quizá. Y no estoy hablando solo de familia, estoy hablando por ahí de amistades, de hijos, de amigos, de recomendados. La recomendación número uno es el protocolo familiar. Cuando uno tiene la claridad de qué cosas hay que limitar, porque uno es familia, nos queremos, pero como te dije antes, podemos pensar distinto y podemos tener distintos criterios. Si nosotros aunamos, incluso escrito, cuáles son los límites en los cuales uno y otro puede actuar, yo creo que tiene que funcionar. Me parece que hacer un protocolo familiar en el cual decís, bueno, quiero que esto trascienda de generación en generación. Fantástico. Mis hijos pueden trabajar automáticamente cuando cumplen 18 acá en la empresa o queremos que hayan trabajado en otro lugar antes o que hayan tenido una experiencia antes y después venir acá. Son decisiones que más vale tomarlas cuando estamos amigos a tener que tomarlas cuando hay algún roce o algún inconveniente. Quizás, bueno, el trato de todos los días obviamente lleva un desgaste, laboralmente hablando, que después aplicarlo fuera de la empresa nosotros nos desconectamos y comenzamos a tratarnos como hermanos y como padres e hijos fuera de la empresa. Pero no, creo que el desgaste del día a día de tener que vernos todos los días, de tener que compartir un montón de cosas laboralmente hablando y también fuera de la empresa, creo que puede llegar a ser eso. Pero la verdad es que tenemos muy buen trato y nuestra familia es muy bonita, así que agradezco que pueda ser así. Sí, nosotros hicimos hace un tiempo largo ponernos de acuerdo de cómo iba a ser el ingreso de la tercera generación a la empresa. La verdad es que sin ninguna presión para ninguno de los integrantes de los nietos sería la primera generación. Si alguno se quisiera dedicar adentro de la empresa, ya tiene una serie de pautas para cómo debería ser el ingreso. Si veo la tercera generación trabajando, hay que esperar a que les guste algo que tenga que ver con la construcción. Pero sí. Nuestra empresa, todo empezó desde el interior de la familia. La formación nuestra como familia desde el origen. Después nos unió el trabajo y entonces sí, hemos recurrido a especialistas para organizar un protocolo familiar fue sumamente positivo porque cada uno entendió cuál era su rol, sus derechos y sus deberes dentro de este equipo. Entonces, creo que es una muy buena recomendación tener ese protocolo familiar que organice el funcionamiento del equipo. Me ha tocado la suerte de tener un padre muy generoso, extremadamente generoso, muy abierto y en cierta medida también muy humilde que ha sabido correrse de los lugares en los que encontró alguien que hiciera mejor las cosas. Y eso nos ha caído como ejemplo a nosotros. Y en mi caso, trato de hacer lo mismo. O sea, en esta empresa y los pilares básicos que nos ayudan en las distintas áreas son personas que por supuesto saben muchísimo más que yo en cada una de sus áreas. Quizás la función del CEO de una empresa sea más bien marcar el rumbo y hacer que ese equipo funcione, pero no es la de ser el que más sabe de cada cosa porque si no uno se volvería loco. Entonces, confiar en gente que sepa más que uno y hacerlos caminar en conjunto. Así que en lo personal a mí trabajar con mi viejo ha sido un enorme placer y con mis hermanos hemos pasado por distintas etapas. Yo creo que el posicionamiento claro es el cumplimiento. O sea, hoy vemos en el país una crisis institucional y yo creo que en una empresa poder nada, reforzar los valores como la confianza, la transparencia y demás son fundamentales. Y yo veo a Betania de acá a 15, 20 años diciendo cumplimos 50, 60 años, pasamos generación en generación y seguimos manteniendo los valores que nos fundaron, digamos. Por empezar me imagino que ya no voy a estar. pero sí creo que digamos en nuestro espíritu sigue estando adentro el crecimiento. Entonces siguen apareciendo emprendimientos y uno dice pero cómo no lo voy a hacer qué lindo que es y entonces esto sigue creciendo a pesar de que ya ninguno de nosotros necesita ni trabajar pero a todos nos gusta entonces esto sigue creciendo. ¡Gracias!